¡No! 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 ¡Basta! Ella no tiene que morir, Pitor. Puedes salvarla. Te lo prometo. ¡Apártate! ¡No voy a dejar que le pongas un dedo encima! ¡Dique, apártate! ¡Hay que eliminar a esas zangardijas! ¡Qué miedo de verme, Pitor! ¡No me fascinas todo por lo que pasé! ¡No tengo idea de cómo está pasando esto ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Peter! ¡Peter, mi niño! ¿Mamá? ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible? ¡Me salvaste, amor! ¡Mi cielo! Sabía que no me dejarías jamás. No lo hice, mamá. ¡Mírate! ¡Mírate! Ya eres todo un hombre. Y te convertiste en el líder que sabía que serías, bebé. Peter, estoy orgullosa de ti. Tu padre estaría orgulloso. No lo entiendo. Te vi morir. Estoy... ¿He vuelto? Estás aquí. Es lo que importa. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Tú y yo. Y también tus amigos. ¿Mis amigos? ¡Claro! La casa tiene espacio de sobra. Y quiero conocer a tu fantástico equipo y que me cuentes todo sobre tus maravillosas aventuras. Eso es. No sabes cuánto anhelé esto. Nada nos va a separar. Te lo prometo, Peter. Lo prometo. No puedo creer que te tenga otra vez. No. Mamá. Me estás apretando con fuerza. Hay que recuperar el tiempo perdido. Quizá por fin terminemos esa partida. La sientes. La promesa está en todos lados. La matriarca nos reunirá para siempre. Estaba un poco suelta. Pero no debería ser la causa del problema. Tendría que llenar el aceite. Las bujías están como nuevas. Ese no es el problema. Supongo que debería reemplazarlo. ¡Peter! La cena está casi lista. Sí, enseguida voy, ma. Meredith Quill, ¿dónde guardas los cuchillos de trinchar? Oh, hay uno en el cajón, más cercano a la estufa. Solo veo un instrumento sin filo apto para un niño. Ese mismo. Tendré que traerte una hoja que Tatiana para nuestra próxima visita. Pueden cortar hasta el acero. Eres muy amable, Drax. Aunque no sé qué tan seguido tendré que cortar algo tan duro como eso. También puedo traer algunas recetas. Mi esposa prepara una sopa de hacha deliciosa. Se oye muy sustanciosa. La verdad es que sabe mucho mejor de lo que parece. Lo juran nuestros mejores guerreros. Pues, en ese caso, imposible resistirse. Ahí estás, Peter. Estaba a punto de salir a llamarte otra vez. Creo que hay cosas que nunca caigan. Ah, Peter Quill. Tu madre nos estaba contando sobre tu infancia. Solo algunas de tus mejores aventuras. También nos dijo que te encontró una pareja adecuada. Pero que no tendiste a razones. Drax, dijiste que eso quedaría entre nosotros. No hace ni medio día que llegamos a la Tierra y ya estás haciendo de casamentera, ma. Hace mucho que quiero tener nietos, Peter. ¿No le contaste sobre Nick y Peter? Es la hija ilegítima de Peter Quill. Vienes siendo tu nieta ilegítima. Nada. Hola, estaba esperando el momento indicado para decirte. ¿Por qué me siento como si me fueran a castigar? Rod, ¿crees que podrías ayudarme a ponerla en esa? ¿Puedes hacer algo con tu perro? Eso es. No sabes cuánto anhelé esto. Nada nos va a separar, te lo prometo, Peter. Lo prometo. No puedo creer que te tenga otra vez. No, mamá, me estás apretando con fuerza. Hay que recuperar el tiempo perdido. Suéltame. Basta. Deja de abrazarme. Peter, Peter. No lo entiendo. Claro que soy yo, cielo. Es que pasó tanto tiempo. Esto no está bien. Por favor. Tiempo. Por favor. Ahora, Peter. Está distraído. Podemos llegar a Niki. Nos necesita. Rápido. Papá. Papá. Levántate, papá. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que preparar todo. Mamá llegará pronto. Vamos, arriba. Niki, ¿qué? Por fin. Oye, ayúdame. Mamá volverá pronto para almorzar y quiero que todo sea perfecto. Perfecto. Su cumpleaños. Es hoy. ¿Lo olvidaste otra vez? Papá. Eh, no, no, por supuesto que no. Es que no recuerdo haberme dormido. Genial. Entonces, ¿me ayudas a organizar todo como dijimos ayer? Necesito ayuda con el holoproyector y con, um, el pastel. Ya tenemos el regalo. Quiero que todo esté perfecto para cuando vuelvas. Oh, ok. Ok. El mejor padre de la galaxia. ¿Y ese se supone que soy yo? Obviamente. Sí seguimos en la nave de tu madre, ¿verdad? Por supuesto. Hoy estás muy raro. El raro se queda corto. Papá, ¿y el proyector? ¡Guau! Es increíble. ¿Lo hiciste tú? Ay, no. Lo encargué en el planeta panadero. ¡Ah! Hay un planeta panadero. ¡Ay! Obvio no. Muy bien. Ya solo queda el regalo y el proyector. Oye, ¿esta foto de cuándo es? Papá. Es de cuando visitamos la Tierra. ¿Yo te llevé a la Tierra? No recuerdo haberme la quitado. Ni haberla colgado. No te olvides del regalo. ¡Jeje! Todavía tienes a Chewie. Sí. Ahora él es el capitán del Milano. ¿En serio? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños de parte de Nicky y Peter. ¿Por qué no recuerdo esto? ¿Lo encontraste? ¡Sí! Bien, ponlo con el resto. ¡Perfecto! El regalo. Ponlo en la mesa. ¡Vamos! 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 Aún hay que arreglar. ¿Nikki, se tiene que ver así de borroso? Obviamente no. No está bien centrado o algo. ¿Puedes arreglarlo? ¡Guau! ¡Está fantástico! Estaba segura de que lo había arruinado un poco. Oye, ¿lo hiciste tú? Sí. Es Hala y el sistema estelar alrededor. Y creo que no olvidé ninguna luna. Es hermoso. Solo falta el regalo de mamá. Creo que está en mi habitación. Papá, ¿no estarás intentando robar el regalo de mamá, verdad? ¿Este sombrero es tuyo? Me lo diste tú. ¿No te acuerdas? ¡Ah! ¡Cierto! ¿Por qué no recuerdo nada de esto? Un regalo de cumpleaños. ¿Qué le compraste? Se lo compramos juntos. En Nowhere. ¿Recuerdas ese callejón de artistas al que fuimos donde vio esa pintura de Krilar que tanto le gustó? ¡Ah! Sí. Cierto. ¿Algo más? Creo que no. ¿Qué tal se ve? Increíble. Le va a encantar a tu madre. Gracias, papá. Te quiero. Oh. ¡Wow! Ok, yo... Liki, ¿por qué está cerrada la puerta? Ya viene, mamá. Yo me encargo de que todo esté perfecto. ¡Tú abre la puerta! ¡Sorpresa! ¡Peter! ¿Qué estás haciendo? ¡No! No creas nada, Peter. Esto no es real. Solo la engañan. Jamás debió estar aquí. Lo que vio. No sé cómo, pero... Pero ahora estamos conectados. Y esa cosa la tiene en su poder, pero aún puede salvarla. Debe aceptar mi muerte. Por favor. Enséñale a dejarme ir. Sálvame, hija. Te lo suplico. ¡Peter! ¡Niña! ¡Sáquen a la matriarca de aquí! ¡Ahora! Al rechazar la promesa, han demostrado que no son dignos de ella. Y deben ser destruidos. ¡No! ¡Esto es malo! ¡Qué fue lo que nos hizo! ¡Malditos humanos mentales! ¡Voy a volar! ¡Vamos, gomitas! ¡Concéntrate, Raker! Creo que es la primera vez que veo a Gamora tan enlocada. ¡Felizamos! ¡La muerte ha llegado! ¡Aquí de ustedes! ¡¿Qué es la fuerza?! ¡Drag! ¡Concéntrate en el combate! ¡Está aburrándose de todos nuestros esfuerzos! ¡Aquí de ustedes! ¡Aquí de ustedes! ¡Aquí de ustedes! ¡Aquí de ustedes! ¡Oye, abuelo! ¿Crees que nos dan miedo tus batones? No saldrán de esta cámara. ¡Me lleva! ¡Aquí de ustedes! ¡No dejaré que ese bastardo se la lleve otra vez! ¿Otra vez? Olvídate del pastor ahora, que todo está encabronado. ¡Listo! ¡Debora, despedázalos! ¡Un gusto acuchillarte! ¡Mi clase de iglesia tiene guardia! ¡Es totalmente innecesario! ¿Creen que Cosmos botó las comunicaciones al red? ¡Eso no tiene sentido! ¡El informe canino está impuso! ¡El volador está curando al resto! ¡Y más! ¡Rir por eso! ¡Se vale! ¡Potencia a todos los demás! ¡Si qué existe! ¡Hay que eliminar el producto medicinado ahora! ¡Cuídense las partes! ¡Se vale esquivar! ¡El asqueroso cura a su equipo! ¡Entonces será el primero en morir! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Creo a otro fanático! ¡Estos fanáticos no tienen temor de la muerte! ¿Por qué? ¡Tienen que atacar! ¡Ya! ¡Te tienes que bailar! ¡Corte el perfecto! ¡Eso le llaman una experiencia espiritual! ¡Aquí somos un blanco fácil! ¿Cómo salimos? ¡Ví la disposición de la nave gracias al dron de Raker! ¡Síganme hasta el centro de comunicaciones! ¡Ahí llamaremos al Milano para que nos salve de este imbécil! ¡Ok! ¿Pero ves una forma de subir? ¡Cuidado! ¡Yo veo una forma de subir! ¡Qué amable! ¡Ahora! ¡Espera! ¡No! 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 ¿A dónde fue? ¡Un gran ubicador! ¡Un problema a la vez, Drac! ¡No! ¡No! ¡Estamos seguros de querer subir! Podríamos intentar bajar, pero no se ve en poso. ¡Malditos pedazos de chatarra! ¡Carajo, maldito! ¡Rápido! 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 ¡Siempre! ¡Me estoy aportando! ¡Cuánto me tienes! ¡No nadie me dijo que iba! ¿A qué esperan? ¡Salten! ¡Es malo! ¡Muy malo! ¡Necesitamos una salida! ¡No hay! ¡Crea una! ¡Quill! ¡Usa la cabeza! ¡Estoy pensando! ¡Usa la cosa unida a tu cabeza! ¡Sí! ¡De prisa! ¡No, no, no, no! ¡No estricto basura! ¡Ahí! ¡Lo tengo! ¡Eso lo resistirá mucho, Quill! ¡Bien! ¡Seprisa! ¡Muy gracioso, Quill! ¿Quill? ¡Es malo! ¡Muy malo! ¡Necesitamos una salida! ¡No hay! ¡Crea una! Drax, golpea esta parte de la pared con fuerza. ¿Por qué? ¡Porque estamos a punto de morir! ¡Ah, claro! ¡Vamos! ¡Podemos escapar por ese desagüe! ¡Estás loca! ¡Es enfriador de motor warm y es tóxico! ¡No podemos saltar ahí! ¡No podemos detenernos! Quizá no me explique bien. ¡Es un pozo de muerte instantánea! ¡Qué rayos! ¡Drax! ¡Drax, amigo! ¿Está todo bien? Sí. Bueno, quizá no era enfriador de motor warm. ¡Pasen costillas! Bueno, tenemos que hablar. Tu hija quiere matarlo. Raker le hizo algo. Esto es su... ¿Crees que alcanzaron el viejo sector minero? No. El Gran Unificador envió drones Lictor a la parte inferior. Los herejes se habrán desintegrado. ¡Malditos! ¿Qué es el grú? Sí, tal vez. Pero si estamos perdidos, significa que no pueden encontrarlos. Estamos fritos. Estamos perdidos y fritos. Solo necesito orientarme. Es la primera vez que estoy en una nave tan... ¡Maldición! ¿Qué están haciendo? Impidiéndonos el paso. ¡Demasiadas puertas! Dime que sabes cómo salir. Ahora sí. Ahí está Cacharro. ¿Lo llamaste Cacharro? Sí. Miren esto. Nos va a llevar hasta el centro de comunicaciones. Ahí está nuestra salida. Muy bien. Pan comido. Espera. Esos idiotas todavía no los ven. No vale la pena perder el tiempo. Cuanto más pronto salgamos, más pronto salvaremos a Nikki. O cuanto más pronto encontremos a Milano. No la dejaremos aquí. Gracias, Cacharro. ¿Confías en esa cosa? Claro. Ahora es uno de los nuestros. ¡Cacharro! ¡Cacharro! ¡Fuera que más quieran, no! ¡Vayan a darle a luz! No quiero verlo. ¡Esta es una lucha inútil! ¡Dentanos ya, Quind! ¡Intento! ¡Van a seguir enviando más guardia! ¡Y seguiré recibiendo! ¡Mándaselos, Drax! ¡Alguien aquí lo oye eso! ¡El tron está cantando! Creo que a Drax se le fundió el cerebro. ¡Demora! ¡Córtalo! ¡Viva esto! ¡Acabemos con estos ticos para que el petarro nos abra a paso! ¡Es cacharro a los espacios, Drax! ¡Todo recién serios, Drax! ¡Y no les destruí! ¡Esta habitación contiene un comer tan alto! ¡Pero un buen tiro! ¡Puede gracia! ¡Es sin malo! ¡Rópele su rama, Drax! ¡Hasta el hueso! ¡Ja, ja! ¿Cómo es que logramos encontrar la sala que parece conectar con las demás salas que la tapen? ¡Es parte del clan! ¡También conecta con la sala que vamos! ¡Alguien aquí oye eso! ¡El tron está cantando! ¡Creo que a Drax se le fundió el cerebro! ¡Con eso le dejé más que el cerebro revuelto! ¡Venga, así se puede equipo! ¡Hay que seguir adelante! ¡Ven! ¡Todos salen bien cuando confían en mí! ¡Todos agrúpense! ¡Esta batalla ya habría terminado, traidora! ¡Si me dejaras la matar a alguien! ¡No es mi culpa que seas más lento que mi espada! ¡Los dos son lentos! ¡Apuesto 50 unidades a que Groot y yo los acabamos sin ustedes! ¡No soy Groot! ¿Creen que conocen todos los pasos? ¿Los únicos pasos que existen? ¿Qué de Luis Miguel, Mick Jagger, Pasito Perrón? ¿No te fijaste en mi maestría de artes bélicas catófianas? Bueno, como sea, son patrañas. Nosotros tenemos muchos movimientos de los buenos. ¿Quién está conmigo? ¡Eso fue él! ¿Tú vas a servir de algo? ¡Uy! ¡Vive! ¡Ajela, que oye eso! ¡El Groot está captando! ¡Creo que a Drax se le fundió el cerebro! ¡Ahora, Capitan! ¡Ese sectario no se la dio venir! ¡No, si queremos! ¡Cuando quieras! ¡Vamos, vamos! ¡Ya puede ser! ¡Espérenos que tú damos decisiones! ¡Conocimiento de un cipito 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 de dos! ¡Acabemos con estos tipos para que el chatarro nos abra paso! ¡Es cachado! ¡CACHADO! ¡Yo lo decía en tres! ¡Sí, dos! ¡Esa obstación con que le usó una salta! ¡Papayor, no es nada que me acarguense aquí! ¿Cómo es que no hay que encontrar las alas que parecen conectarse con las demás salas de la nave? Este lugar tiene muchos misterios. ¡Pensa eso, Drax! ¡Ahora es libre de su locura! ¡Entren! ¡Manténganse atrás! ¡Gallano va a necesitar su propio espacio en el Milano! ¡Alguien va a tener que darle su habitación! ¡No! ¡Gallano! ¡Viva el sexto guardián! ¡Vámenlos en dos! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Maldición, no hay salida! ¿Y ahora qué? ¡Ahí arriba! ¡Escaparemos por la pasarela! ¡Si lográramos cruzar al otro lado! ¡Diablos! ¡Tenemos un problema mayor! ¡El dron regresó! ¡Will encuentra una forma de subir a la pasarela antes de que nos rosticemos! ¡Peter, dime que tienes alguna idea! ¡Ese pilar es muy pesado! ¡Drax, empuje eso a través de la brecha! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Dirección equivocada, Drax! ¡Qué demonios, amigo! ¡Drax! ¡Esa era nuestra puerta! ¡Ya tenemos una salida! ¡En marcha! ¡Oh, Will! ¡Esa cosa quiere hacerte pedazos! ¡Pues se va a quedar con las ganas! ¡Tenemos que seguir! ¡Esto no pinta bien, Peter! ¡Wow! ¿Esto es una especie de cámara de tortura? Oye... ¿Estás bien? Es como si estuviera en Halfworld. Algunos de mis compañeros de experimentación se tragaban esta clase de basura. Los científicos Kree les dijeron que éramos elegidos y los tontos se lo creyeron. Incluso... a punto de morir. Pero tú no. Yo era de los inteligentes. Yo y... no puedo seguir mirándolos. ¡Ya! ¡Vámonos! Ya tuve suficiente de esta pesadilla. ¿Tu centro de comunicaciones está cerca? ¡Tacharon los envió por aquí! ¿Nos envió a una calle sin salida? ¡Para él no lo era! En realidad... Esperemos que el atajo de Drax nos envíe a la misma dirección. Sí. Un atajo. Hay que meterle una bala a esos perdidos por cada persona atrapada en este lugar. Esas son muchas balas. Tengo suficiente. Esas almas perdidas no saben cuándo rendirse. ¿Qué es ese golpeteo? Creo que estás delirando, Drax. No tiene mierda. No tiene mierda. ¡Ájate. ¡Pero primero, vuelo a lazo en la frente! ¡Dicen tú que le va a escribir a ver a esos pendejos! ¡A ver si les gusta! ¡Todos en posición! ¡Esta es una batalla! ¡Mamora a esos picadillos! ¡Porque os digo que no! ¡Pero primero! ¡Estoy acostumbrado a sentirlo! ¡Ven por ellos, hombre! ¡Tudo que vuelva a dormir después de lo que hemos visto aquí! ¡He visto lugares crueles, pero este es el peor de todos! ¡A tu cabeza hueca partida! ¡Y ahora te sigue, Peter Quill! ¡Tengo que averiguar a donde fue Rey! ¡No puede escapar! ¡Olvídate de ese inicio! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Eso me gustó! ¡Ahora veamos en dónde estamos! ¡Rocket, ¿es seguro que estemos cerca de esta tecnología de la fe? ¿No nos exponemos al envenenamiento por radiación o algo? ¿El gran unificador se arriesgaría a envenenar a su tribu? ¡Sí, seguramente! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Me han irradiado tantas veces que ya reconozco el cosquilleo! ¡Sí! ¡Esto tiene que ser un centro de comunicaciones! ¡Por fin! ¡Rocket! ¡Haz tu magia! ¡Sí, sí! ¡Yo me encargo! ¡Ese debe ser el relé! ¡Por fin podremos largarnos! ¡Ok! ¿Y cuánto tiempo tardarás? ¡Tendrás que ayudarme! ¡Claro! ¡Bien! ¡No te muevas de aquí! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Mmm! 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 ¿Por qué actuamos como si no hubiéramos visto lo que vimos en la cámara ceremonial? Porque la promesa es solo una farsa y ya. ¿Cómo estás tan segura? Porque quería creerlo también, pero al despertar todo habría... Sido una ilusión. ¿Qué es lo que viste? Yo... Soy... Yo vi a mi mamá... Con vida. Pero también había otra cosa. Una sombra. Sí, exacto. Sea lo que sea, usa a la niña. Seguro la manipula con mentiras. Sobre el correo. Sí, ahí está. ¡Te llevo en la paz! ¿Qué? Fue totalmente intencional. El Milano está en camino. Gracias. Bien, separémonos, antes de que los aleluyos noten lo que hicimos. ¿Dónde se supone que va a atracar el Milano? Es tierno que hables de atracar. No tiene autorización para el hangar. Tendremos que ser creativos. Bien, solo... No te vayas a pasar. Saltaremos por la borda. Encontraré un punto de reunión cerca del casco. Espera. ¿Qué? ¡Relájate! Yo sé a dónde vamos. Peter, esta mesa nos puede servir. Más vale prevenir que amamantar. ¡Hagámoslo! De acuerdo. Ya casi... Y terminada. Ahora que ya terminamos... Nos vamos, piernas de gelatina. Salgamos de aquí mientras podamos. Tenemos que pasar por aquí, pero esa estúpida puerta de la fe no tiene electricidad. ¿Y cómo la cargamos? Con algo compatible con ese puerto de alimentación. A ver, ¿y si le disparo? La fe la alimenta. Si tus armas no sueltan energía de fe... Aquí hay un robot de la muerte dormido. Su batería podría servir. Muy mal. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¡Claro! La batería va en la ranura de la batería, ¿no? Todo saldrá bien. ¿Esto servirá? ¡Averigüémoslo! ¡Engánchala! ¡Parece que funcionó! ¿Alguien quiere traer al Destructor? Drax. ¿Entras, amigo? Drax. Hola. Oye, Drax. ¿Qué te pasa? A veces me cuestiono si todo esto no es más que un sueño que nunca acaba. No lo es. Te lo juro. Ahora debemos irnos. Muy bien. Debo hablar de asuntos con ustedes. Ahora no es el momento, Drax. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es espeluznante. Jamás escuché a una nave hacer ese ruido. Ni siquiera las Chitauri. ¿Alguien canta? Parecen cantos litúrgicos lejanos. Sea lo que sea, es mucha gente. Debemos ir por aquí. Tenemos que seguir avanzando o perder. Señores, lo que sea que encontremos, quiero que sepan que no hay nadie más que quisiera tener a mi lado. ¿Te parece un buen momento para un discurso de despedida? Maldición. Maldición. Lo que sea, es muy cerca. Maldición. 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 Yo soy el grupo. Ajá. ¿Y cómo le hacemos para ayudar? Primero hay que salvar nuestro propio pellejo de esta trampa mortal. Sobrevivimos. Y luego nos aseguramos de que Cosmo lo sepa todo sobre esta pesadilla. Él sabrá qué hacer. ¡La iglesia viene por nosotros! ¡Diablos! ¿Crees que podremos robarnos el esquife? Seguro. Será un hackeo horrible. ¡Quítenlo seguro, señores! Me sorprende que tu arma tenga un seguro. ¡Espero que estén tan listos para esto como yo! ¡Ay, no! ¡Es como el escudo de Raker! ¡No puedo hablar! ¡Mientras conduzco y disparo! ¡Ah! ¡De aquí no puedo hacer nada! ¡Tranquila! ¡Los encargado! ¡Estas cosas no son ventanas como yo moriría! ¡No hay, mi profesor! ¡Acéltame para poder fijar los roquets! ¡No! ¡Tienes que entre roquets! ¡No! 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 ¡Esta encantada! ¿Quién la protagó? Sin ofender, no me da suerte confianza, Roquette. Fue todo un placer. ¡Otro sectario chiflado que mordió el polvo! ¡Estos fanáticos solo entienden de violencia! ¡Qué fiasco! Debimos seguir con nuestra especialidad. ¿Y cuál es? Estafar, contrabandear y atracar. Si la iglesia sigue creciendo, nos habríamos topado con ella. No es lo mismo toparnos con ella que meternos en su nave. Bueno, a ver qué podemos hacer con esta basura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seguro que puedes? ¡Boom! Si con una pequeña batería de fe pueden alimentar a un robot entero, imagina toda la que almacenan aquí. Y ahora están conquistando planetas. Incluso esto es una escala menor. ¿Oyeron eso? ¿Oír qué? Hubo un... ¡Boom! Estamos bien. Estamos rebotando en el escudo. ¡Qué rayos! ¡El escudo está inactivo! ¡Dispárrales! ¡Bajen la cabeza! ¡Yo me ocupo! ¡Lárguense de mi planta gorda! ¡No crean que les importe! ¡Porque quieren morir! ¡Quieren distraernos! ¡Para que lleguen más! ¡Esta cosa va a caer! ¡Hay que atracar esta cosa rápido! ¡Ahora qué es! ¡Roté! ¡Necesitamos un nuevo estigma sin agujeros! ¡Están intentando rodearnos! ¡Rabren! ¡Ey, idiota! ¡Manténganse cerca unos de otros! ¡El flotador de la iglesia tiene muchos trucos! ¡Discutémoslo! ¡Así deja de lanzarnos cosas! ¡Tenemos que ganar acá! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se hambre, amigos! ¡Sólo intentaba despertarlo! ¿Se divierte cazar a los débiles? ¿Alguien le hace una salida? Es difícil de ver con todo el movimiento. ¡Que queden ahogados, Poké! ¡Cuidado! ¡Vienen de todos lados! ¡Se van a arrepentir! ¡Ahora qué piden! ¡Tenemos que irnos! ¡No se divinan! ¡Quítate! ¡Vaya que este enemigo es demasiado persistente! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Sectario Kabab! ¡Estamos aquí! ¡Como mantequilla! ¿Por qué no nos enfrentan? ¡Porque quieren morir! ¡Oye, Gwen! ¿Quieres ver puertos artificiales? ¡Quieren distraernos para que lleguen más! ¡Lo lamentarán! ¡Reventé a otro parásico! ¡Sí que no me trata de compensarse, Poké! ¡Escuidado, ¿sí? ¡Ellos son los planes! ¡Ya fue tú! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Comenzó la Mesa del Dolor! ¡Tontanos! ¡Balabra de Rocket! ¡Acoma con ello! ¡Quieres robarnos otro esquife! ¡Encontremos uno pronto! ¡Llegó nuestro transporte! ¡Vámonos! Me parece que ya lo entendí. ¿Qué entendiste? Las palabras que hablaban al unísono. ¡No se acaban nunca! ¡Rocket, puedes ir más rápido! ¡¿Cómo?! ¡Tenemos el mismo esquife! ¡Ya nos volaron el escudo! ¡Manténlos lejos de nosotros! ¡Acábanos rápido! ¡Tenemos que bajarnos de esta cosa! ¡Si tan solo esos idiotas dejaran de contraatajar! ¡Maldieron! ¡Qué tan malo es! ¡Mucho! ¡Debemos abandonar la nave! ¡Vamos! ¿Qué es todo esto? ¡Apuesto a que es para las baterías de F.F.F. ¡Quieres distraernos para que llenen más! ¡No olvidamos por el juguete! ¡Mald! ¡Repárense para luchar! ¡No inventen! ¡Ya levanté como dos cartuchos! ¡No es el chulo de matar! ¡Van que recoblar el juego! ¡No inventen los cocos! ¡Les letraré levantando del toque! ¡Dedíquenle! ¡Esta porquería está poniendo todos mis disparos! ¿Por qué no les entregaron? ¡Porque son un punto de chiflado! ¡Ay! ¿Te duele? ¡Acábanos rápido! ¡Tenemos que bajarnos de esa cosa! ¡Si tan solo esos idiotas dejaran de encontrar la salva! ¡Oigan! ¡Ese robot brillante resiste mucho daño! ¡Este es duro de matar! ¡Hay que rellenar esfuerzos! ¡Peter Quill! ¡Direccioname contra esos intentos! ¡Es aceptable pedir ayuda a Peter Quill! ¡Aquí ya! ¡En cuidado! ¡Bien! ¡Ellos son los sacres! ¡Estas cosas! ¡Todos agrupense! ¡Hace tiempo que quiero ganar una batalla así, Peter Quill! ¡Da la voz de alto a los demás! ¡Así puedo acabar la salva! No. Si alguien acabara con esto por su cuenta, seré yo con mi espada. ¡Yo soy yo! Amigos, dejen de hablar sobre pelear solos. Somos un equipo. Peleamos mejor juntos. Porque en la batalla es todos para uno y uno para todos. Así es como ganaremos esta vez. ¿Quién está conmigo? ¡Fuera, guía! ¡Listo! ¡Sienta! ¡No nos piden estímiles! ¡Tenemos que encontrar uno atracado! ¡Mórdanos, espinita! ¡Gro! ¡La fría es como se hace! ¡Si quieren distraerlos para que lleguen más! ¡No funciona! ¡Distralos mucho! ¡Llegamos primero! ¡Dale! ¡No les gusta compartir! ¡No me gusta compartir! ¡No me gusta compartir! ¡Cuidados! ¡Ellos son los cabres! ¿Por qué no nos enfrentan? ¡Sí! ¡Raker lo dejó bastante claro! ¡El fruto es de respaldo! ¡Qué más grande! ¡Gracias, Jack! ¿Qué es todo esto? ¿Es posible para los esquifres? Hace mucho que no apuñalo a alguien. ¡Una milagrosa fuerza! ¡Desapobrecamos! ¡Listo! ¡Detona la ruaje! ¡Acába lo rápido! ¡Tenemos que bajarlos de esta cosa! ¡Si tan solo esos idiotas dejaran de venir a atacar! ¡Un sectario menos! ¡Dejen preocuparse! ¡Estos fanáticos no lo entienden de violencia! ¡Lárguense de mi plataforma! ¡Se están acercando! ¡Estos idiotas anhelan morir! ¡Mejor están lejos cuando vengan los recuerdos! ¡Díselo a ellos! ¡Ay, que me hacía falta estallar cosas! ¡Otro que estira la pata! ¡Los sin cerebro se lo merecían! ¡Otro esquife por aquí! ¿Quieres subirte a otra de esas trapas mortales? ¿No quieres quedarte en esta? ¡Fue punto! ¡¿Dónde está el escudo?! ¡No sé, no funciona! ¡Tendremos que arreglarnos sin él! ¡Están encima de nosotros! ¡Salen de la cosa de madera! ¡De la tecnología de pez! ¡Qué brisa! ¡Esta cosa se está desarmando! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡¿Vamos a lograrlo?! ¡No! ¡Acábalos rápido! ¡Tenemos que bajarnos de esta cosa! ¡Si tan solo esos idiotas dejaran de contraatacar! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay balas para todo! ¡Oh, bueno! ¡Espadas! ¡Basta de esquifes! ¡Creo que los destruimos a todos! ¡Oigan! ¿Sienten eso? ¡No! ¡Las vibraciones son diferentes aquí! ¡Nos acercamos al final de la nave! ¡A nuestra salida! ¿Puedes detectar eso? ¡Hola! ¡Bijotes! ¡Peter Quinn! ¡Ha sido rescatado por mí! ¡Tenga! ¡No sin cerebro que me decía! ¡Viten seguro! ¡Lánchalo, Drax! ¡Hagamos las bases! ¡La fe no lo protegió de esto! ¡Primer matamiento de Gamora! ¡Deberás apuñalar! ¡Ahí estás! ¡Yo iré tras Riker! ¡No me sigan! ¡Qué p***! ¡Gamora! ¡Confía, Peter! ¡Ah, ah! ¡Ahí viene otro montón de matones sobre nosotros! ¡Rax! ¡Arrójalo! ¡Está listo para el castigo! ¡Por fin! ¡Me toca! ¡Nos volvimos a acercar al gran Big Mordium! ¡Va el chico sin creer que se haya ido! ¡Sabe lo que está haciendo! ¡No lo creo! ¡Vamos, Ingencia! ¡Sacrón y restituidos! ¿Dónde está la asesina? ¡Se alcanzará! ¡Pero! ¡El Médico Brujo nos brinda un combate más desafiante! ¡Tenemos que atravesar a estos tipos! ¡Muy bien! ¡Espero que Gamora le corte la cabeza! ¡Si alguien puede hacerlo, es ella! ¡Va a estar difícil sin Gamora! ¡No me creo que se haya ido! ¡El hechicero está protegiendo al resto! ¡¿Qué es lo contrario de Jural?! ¡Bueno, pues eso le haremos! ¡Tu fin ha llegado! ¡No! 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 ¡Es aceptable pedir ayuda a Peter Quill! ¡Gracias por la ayuda, Grandelor! ¡No hay tiempo para mis acciones! ¡Déjame muy tarde! ¡Nunca es muy tarde! ¡Me toca, Brux! ¡Ruth! ¡Siente! ¡Hay que conseguir el tiempo! ¡Espieso para que... ¡Está descargando su copa! ¡El truco es derrotarlos antes de que te derroten! ¡Rantz al rescate! ¡Va a estar difícil sin Gamora! ¡Va a regresar! ¡Al grande! ¡Debemos atacarlo con mucha paz! ¡Yo y a Abel! ¡Van, con él! El hechicero FAO nace! ¡T Way! ¡Voca en el blanco a la espana! ¡Tenemos que atravesar a estos tipos! ¡Haré unos agujeros! ¡Adelante, Tracks! ¡Muere, monotor! ¡Ya salgo! ¡Voy eliminando sectarios uno tras otro! ¡Esas almas perdidas no saben cuándo rendirse! Si quieres, puedes agarrarte de ahí. ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! Sí, ¿qué pasa si Gamora no nos alcanza? Cuando noten que estamos en el Milano, nos atacarán con todo lo que tienen. ¡Un trozo de expadición! ¿Cómo puede seguir tras nosotros? ¡Corran! ¡Rápido! ¡Odio todo lo que hay en esta nave! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tengo piernas cortas! ¡Levanta los pies, Peter Will! ¡Salta! ¿Qué? ¡Salta! Con lo que más pudieras hay que avanzar, Peter Will! ¡Aplázanos, Tracks! ¡Con todo placer! ¡Otro sectario apasionado! ¡No estés triste! ¡Sigues abajo! ¡Son demasiados! ¡Vamos al elevador! ¡Háganle caso a Drus! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Solver, cuidado, rápido! ¡Ahora te siguen Peter Will! ¡No es el momento! ¡Solver! ¡Solver! ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Conocente, rápido! El Milano debería llegar aquí en cualquier momento. ¿Debería? Sí, bueno, es lo que puedo hacer. Y nuestra ventana para encontrarlo es cada vez menor. Sabes muy bien que abrirán fuego y golpean la nave. Sí, no recibo más comunicaciones. Pero, ¿sabes qué clase de defensores tiene Raker en esta cosa? ¡Ese sectario no se la vio venir! ¡Esas almas perdidas no saben cuándo rendirse! ¡Aviéntalos, Drax! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Tan solo intentaba despertarlo! ¡Suéltate, Raker! ¡Mándaselos, Drax! ¡Erena matriarca no fue suficiente para este! ¡No sientas pena! ¡Tú golpealos! ¡No podemos seguir escapando del ejército! ¡Debemos perderlos o vamos a morir! Yo tengo una idea. Quizá puedo sobrecargar estas baterías. Hacer que esta parte de la nave estalle. ¡¿Qué tan grande será ese estallido?! ¡Ya quiero averiguarlo! ¡Distráiganlos, mi... ¡Las pongo los explosivos!